Sí, aquí lo revivieron El compañero arrancó Hay uno ¿Puedo seguir? Bate a unos hueones acá Acá hay un chaleco, hermano, ven a agarrar ¿Quién es un hueón? Jodimos Cagó el amigo Cagó el amigo El hueón está en el techo El hueón está en el techo El hueón está en el techo Buena, buena, buena Avance Aquí está la clase, ven, agárrala ¿Dónde está? Aquí, bueno Voy a agarrarla No, no, agarre mi vel, por favor, ya Buena ¿Qué tiene chaleco? No tengo... No tengo placa, no tengo Tengo uno Uno en la ventana No, no, no Toma tu, toma Están disparando desde la ventana Ojo que tenemos el reflectante este que nos muestra La granada de proximidad Me bajé a uno Me bajé a los dos Vamos a la casa, vamos a la casa Me los bajé a los dos Vamos, nos volveremos de la casa Tenemos gente a la derecha Tira a salvadora Entra, entra Entra, entra Revíbelo, revíbelo Gente en la gasolinera Digo, suban, luteen lo que hay arriba Porque necesitamos placa Uy, estos son llenitos de placa Déjame agarrar las placas, por favor Sí, 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 dejé ahí Dejé varios Sí, hay placas Hay placas suficientes para todo ¿Y qué tenía este buen? Tenía una M4 Pero no tenía nada más que eso Y tenía una RPK Y hay gente Hay que ganar esta partida Y ganó Y hay que tener ojo nomás Cerró la puerta Está acá, está acá, está acá Está acá adentro Me tiro ya, cuítenme ustedes, cuítenme Hay un buen adentro, creo Tira a salvadora El otro debe estar adentro, cuidado Hay un revivir, recógelo Hay un revivir No, yo tengo uno No, hacia mina Tranquilo Viene pecado, ¿no? Parece que está en el cerro No puede estar en el cerro, hermano Está todo cerrado Sí, está todo cerrado Está en el techo, hermano En el techo En el techo Está en el techo, está en el techo Tiene que estar fundiado arriba del techo Está arriba del techo, está arriba del techo No, no lo veo Ahí está Ahí está Te dije o no te dije Cago, 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 cago Remátalo, remátalo Uh, uh, uh Te dije que era mejor la Mini Royale, ¿o no? Pero es muy fácil Es más rápido Es más rápido Es más fácil Es la primera que ganáis nomás, Puebla Ahora las voy a verte todas ¿Qué es Julia? ¿Y qué? ¿Cantas Kiliser? No sé, cantas Kiliser Ocho Poco, porque ocho es poco Yo hice dos Sí, no, pero poquito Especialista médico